Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, canal de Amara's Food. Hoy vamos a preparar juntos torta sin horno. Si no tienes horno y no tienes batidora, no te preocupes, igual puedes preparar a tu familia una rica torta. Ya empezamos, tengo una taza de leche tibia, una taza y media de azúcar, dos tazas de harina de trigo, una taza de cacao, una taza y media de aceite vegetal, media taza de agua tibia, ralladura de un limón, una cucharada grande de polvo para hornear, una pizca de sal y cuatro huevos. En el primer paso vamos a licuar la leche con el aceite, azúcar y el cacao. Si no tienes licuadora, no te preocupes, lo puedes batir manual. Ahora vamos a agregarle la media taza de agua tibia y lo licuamos juntos. Ok, ahora voy a guardar de esta mezcla una taza nada más y la voy a utilizar al final para agregársela a la torta. Voy a colocar toda la mezcla en el envase y vamos a agregar los huevos. Primero agrego un huevo, cuando se desaparece agrego el segundo hasta que se termine de agregar los cuatro huevos. Vamos a agregar el polvo para hornear con la harina de trigo y se lo agregamos a la mezcla poco a poco hasta que termine toda la cantidad de harina. Mezclo y agrego poco a poco. Mezclo y agrego poco a poco. Ok, este paso es muy importante. Aquí tengo una olla grande, la calenté por cinco minutos, después le estoy agregando agua hirviendo. Y el agua tiene que llegar a la mitad del molde de torta. De una vez tapamos la torta, no la podemos destapar antes de los 40 minutos. Es muy importante. Ahora vamos a tapar la olla, pero con un mantel, después colocamos la tapa encima. Porque mientras se está cocinando la torta, el vapor va a subir a la tapa y si ese vapor le cae a la torta, se va a dañar. Entonces colocamos este mantel para que absorbe todo el vapor. Y no la voy a tocar antes de los 40 minutos. Es muy importante no destaparla. Ahora, después que pasaron los 40 minutos, vamos a ver si la torta se cocinó. Con un palo puedo examinarla. La voy a dejar cinco minutos más y la apago. La torta ya se cocinó por completo. Y ahora la voy a retirar. Vamos a ver. Muy bien. Y aquí le agregué la mezcla de chocolate que guardé al principio. Quedó súper esponjosa y de verdad muy rica. Como siempre voy a estar esperando sus fotos y no se olviden de mencionarme en sus historias. Ahora me despido mis amores. Espero que les haya gustado nuestra receta de hoy. Vemos mañana con otra receta más. Chau.